Hola muchachos, buenas noches, bienvenidos. La clase del día de hoy la vamos a enfocar sobre todo en el rolido, en hacer el giro de la parte del tronco para que podamos tener mejor natación. ¿Alguno de ustedes se encuentra de pronto hoy con alguna molestia o están bien para la clase, de pronto una lesión, alguno viene con una lesión, no? Todos se encuentran. Tienes un problema en el tobillo y no te molesta para nadar, no? Más para correr, ok, listo. De resto todos estamos bien. Listo, muy bien, entonces para iniciar vamos a tener en cuenta algunas cositas como, vamos a utilizar la piscina de 15 metros, la piscina del foso, vamos a trabajar sobre la orilla. Si en algún momento alguno de ustedes tiene miedo de nadar, ¿alguno de ustedes le tiene miedo al agua? De pronto a nadar, ¿no? ¿Se encuentran bien en el momento de nadar? O sea, porque los voy a lanzar por la mitad sin tabla y sin nada, ¿sí? ¿Todos lo van a hacer perfecto o usted va a tener algún problema? Pues se lo diré entre el agua. Si tengo alguna dificultad en el agua, si tengo... Me lo dice en el momento, ok. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño calentamiento, ¿listo? Vamos a mover los brazos acá. 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 Bueno muchachos, y una recomendación muy importante, los baños pues como saben, están aquí, tengan mucho cuidado, si de pronto algún niño se va a lanzar o algo, pues yo les avizaré, tenemos peligro, no correr aquí, tenemos baldosas un poco dañadas, nos podemos colgar, entonces no correr, ir caminando, cualquier inconveniente que tengamos, pues vamos a tener aquí los primeros auxilios, tenemos unas salvavidas disponibles para nosotros en caso de algún inconveniente, entonces no vamos a tener ningún problema con nosotros, entonces vamos a la piscina. Para empezar entonces, vamos a arrancar con los brazos al frente, solo haciendo las pataditas, necesito respirar, entonces voy a hacer pernito, respiro y vuelvo aquí al frente, listo, dale ya. ¿Cierto? Vamos a hacerlo un poquito más largo, más extenso, no lo hagamos tan cortito, sino que vamos a agarrar fuerte el agua acá para respirar, solo para respirar, cuando necesites respirar, agarrar fuerte. ¿Listo? Salimos. Bueno, muy bien Bueno, ¿cómo se sintieron ahí con la patada? ¿Alguna dificultad o se sienten bien ahí? Bien ¿Bien? ¿Sí? ¿Sin problema? Un poco me falta el exilio Se te dificulta un poco, bueno, muy bien Bueno, para el siguiente ejercicio entonces, vamos a ir con la tabla Vamos a llevar un brazo acá y vamos a respirar ¿Listo? Patada, cuentan 6, 8 patadas y respiro al lado ¿Listo? Ese va a ser el ejercicio que sigue a continuación Y de allá para acá se devuelven con el otro Solo que de allá para acá se devuelven con el otro ¿Listos? ¡Hop! Luisa ¿Listo? Luisa Cuando hagas la salida, impulsate de la pared ¿Listo? Y mete la cara inmediatamente Ahora, cuando estemos haciendo el ejercicio lo más importante es que podamos hacer la rotación del tronco Este movimiento Patada Rotamos el tronco y tomamos aire ¿Listo? ¡Hop! ¿Listo? 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 ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo? ¿Cómo se sienten en el ejercicio? ¿Se sienten bien? Cómodos, ¿cierto? Súper fácil. ¿Listo? Necesito esa patada más fuerte. ¿Listo? Más fuerte. Como estamos haciendo solo de una piscinita, necesito que la patada sea muy fuerte para que les dé velocidad. ¿Listo? ¡Hop! Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer una progresión. Como vamos con un brazo acá, respiramos y vamos a agarrar la tabla y con la otra vamos a hacer la abrazada. ¿Listo? Entonces, posición. Un brazo acá. Patada. Respiro. Agarro la tabla y con esta hago la abrazada. Patada. Respiro. Agarro la tabla y abrazada. ¿Listo? Pero, ojo, como se les está, como se están impulsando, la tabla les está causando fricción. Traten de elevar un poquito la tabla para que la tabla roce con el agua y no tengan ese problema. ¿Listos? ¡Hop! Hey, ponemos atención. Tata. Tata. Tata y Sebastián están haciendo la abrazada completa. Ese no es el ejercicio. ¿Listo? Elisabeth, muy bien. Placa. Dame cuidado. No me dejes la tabla ahí porque se la traga eso por allá adentro y no aparece nunca más esa tabla. Desde que salimos, estamos saliendo con la cara por fuera. Por favor, mete la tabla. Cuando hagas la respiración, no mires al frente. Si miras al lado, vuelve y entras. ¿Listo? Esos son los errores que te están causando toda esa fatiga. Por eso no podemos progresar. Solo en esa partecita estamos allá. Vuelvo y les repito. Acá, patada. Vamos con el brazo en la pierna. Respiro, agarro, brazada. Patada. Respiro, agarro, brazada. ¿Listos? Vamos de nuevo. ¡Hop! 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 ¿Ejercicio? Muy bien. Sebastián, muy bien el ejercicio. Ya lo hiciste ahí, estaba perfecto. ¿Listo? Muy bien. Te sientes. Vamos a hacerlo una vez más, de igual manera, y son posiciones. Vamos a hacerlo una vez más, de igual manera, y son posiciones. ¿Listo? Pero, cuando me haga la brazada, donde no respiro, esta brazada que usted no respira, también haga la rotación. Toco, respiro. Brazada, roto, tengo que sentir que el hombro sale, agarro la tabla y aquí me respiro. Brazada, roto el tronco, ¿cierto? Roto el tronco, sin salir a respirar, y agarro. ¿Listo? Ahora sí salen con los dos brazos al frente. ¿Listo, Sebastián? Up. ¿Listo? ¡Listo! 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 La rotación del tronco o no sienten que lo están haciendo, sienten de pronto alguna incomodidad o está bien? Sientes que estás haciendo la rotación? En un brazo no tanto. En un brazo casi no sientes que frotas? En el derecho? En este si. No lo están haciendo bien. Y de por si de pronto, Sebastián también lo está haciendo un poquito bien, solo que el tema de la abrazada recta es lo único que de pronto lo hace sentir de pronto eso. Muy bien, dejamos tablas, ahora lo vamos a hacer sin tablas, pero vamos a hacer el primer ejercicio que sería este. Patada, patada, perdón, respiro. ¿Listo? Patada, respiro, pero sin la tabla. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Hop! ¡Suscríbete! 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 Si se pueden dar cuenta, cuesta un poquito más en la tabla. Es un proceso más difícil. ¿qué tendríamos que hacer para no tener que hacer esa abrazadita que a veces hacen? ¿qué habría que hacer? ¿rotar? ahí la rotación no tiene que ver para que no nos cueste el hacer la respiración o el hacer la abrazada ¿qué deberíamos hacer? ¿fortalecer la patada? fortalecer la patada claro, porque en la patada está la propulsión entonces debo hacer una patada muy fuerte para que aquí no me cueste porque si voy con patada débil pues me va a tocar agarrarme aquí un poquito más y esto va a hacer que sea un poco más débil entonces fortalezca la patada ¿listo? ¡vamos! ¿listos? ahora vamos a hacer la progresión del ejercicio vamos a salir con el brazo acá patada respiro y hago el cambio respiro y hago el cambio respiro y hago el cambio ¿listo? siempre vamos a quedar así ¿listo? cuando respiren haga el cambio respiro hago el cambio ahora no los quiero ver nadando ahí seguido tienen que aguantar ahí con la patada ¿listos? ¡hoc! ¡como! muy bien muy bien muy bien eso es, muy bien ahora cuando hago el cambio cuando respiro aquí y voy a hacer el cambio hay que tratar de agarrar buen agua, agarro ¿listo? hago la rotación y agarro buen agua para poder avanzar también, porque es que mientras yo pueda avanzar voy a tener más facilidad pero si usted simplemente pasa la mano por pasarla, pues no va a avanzar ojo, agarre agua agarre agua y haga el cambio acá y agarro agua para avanzar, ¿listos? vamos de nuevo al frente brazada, ojo ¿cuál es el objetivo de la clase? ¿cuál es el objetivo de la clase? el objetivo de la clase aprender a hacer aprender a hacer la rotación del tronco eso se llama rolido ¿listo? aprender a hacer la rotación entonces, como vamos aquí con los dos brazos al frente vamos a hacer lo que llamamos punto muerto entonces, patada usted verá cuando arranca aquí, aquí cuando haga la abrazada tenga en cuenta la rotación siempre rota el tronco abrazada y luego con la otra ventina abrazada con la otra ventina ¿listos? pero siempre haciendo la rotación ¿listos? vamos con los dos brazos al frente que se vino? ¡su c grandma! ¡húp! 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 Elisa, ¿sí? Me confundí. Ah, bueno, sí. ¿Te diste cuenta? Sí, claro. Claro, estábamos haciendo prácticamente la de este. Entonces, claro, recuerden, estamos trabajando con los dos brazos al frente. Muy bien, muy bien, tata. Este ejercicio ya lo están mejorando mucho. Ya se les está notando la rotación realmente. Vamos de nuevo. Tata, está haciendo problemas de concentración ahí con la respiración. No, es que no es que no. ¿Estás respirando cada abrazada? Sí. ¿Ese es el error? No, me tocó conmigo. Tocas en su brazo. ¿Nada? Un abrazado, pero no respira. ¿Ese está respirando? No, se está respirando. No, se está respirando cada lado. Exacto. Se está respirando a lado y lado. Ahí está el error. Y en una está respirando casi que encima. Vamos a repetirlo entonces. Muchachos, vamos de nuevo. Un pulso. Cada abrazada, respiro. ¡Hop! 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 Bueno, muy bien muchachos, vamos a hacer un poquito de estamiento aquí para finalizar. Vamos a mostrar el brazo aquí. Vamos a ir hablando Cuéntenme un poquito sobre la clase ¿Qué sintieron? ¿Quién quiere hablar? No estábamos a mi lado todavía Elisa, ¿cómo te fue con el ejercicio? ¿Cuál fue el más complicado? Me sentí bien y solamente creo que me terminé En el ejercicio, estábamos hablando ahorita Pero ya la última, ya la hice Estaba más cómoda ¿Cómo te sentiste en el ejercicio? No, me gustó bastante El técnico, el trabajo mucho El técnico, el trabajo mucho El técnico, el trabajo mucho Tiene que desaprender un poquito Claro, claro Muy bien, Sebastián, ¿cómo sentiste el ejercicio? Bien, pues cuando A veces me falta Más impulso de la patada A veces Como eso ¿Se siente débil en la patada? Sí, sobre todo cuando me tocaba trabajar con un brazo Claro, no me impulsaba mucho con una patada Entonces como que Bueno, muy bien Y con respecto al tema de la rotación del tronco ¿Creen que en esta clase pudimos aprender ¿O creen que lo logramos? ¿O creen que lo logramos? ¿O creen que lo logramos? No, no logramos O sea, obviamente eso es Mucha más práctica Pero pues ahí no lo estamos Concientizando de que De que no olvidarlo De irlo interiorizando Para que no se haga de tu vida Para que cuando lo estemos haciendo Pues nos acordemos Hay que botar el tronco Eso es importante Listo muchachos, muchísimas gracias Hola ¿Quieren aire? Pues le daré aire ¡Gracias! ¡Gracias!